Porque esto sí es extraordinario, realmente extraordinario. Un grupo de especialistas mexicanos, solos, con sus recursos, con su talento, con su entrega, con su vocación, con su decisión, con sus habilidades, con su inteligencia, con todo, con su vocación. Han logrado, en México, encontrar la manera de operar la epilepsia. Y estamos hablando que hay por lo menos dos millones de mexicanos afectados de epilepsia, que están o medicados o abandonados. Dos millones. Andrea Meraz, esta es la primera parte de esta noticia extraordinaria. Ojalá tuviéramos muchas más, todo fuera así, pero lamentablemente es la excepción. Esta es una excepción extraordinaria. Andrea. La estimación mundial es que 50 millones de personas la padecen. Al menos 4 millones están en el país. La epilepsia es la enfermedad neuronal más común a nivel nacional. Las causas son varias, desde metabólicas, genéticas, infecciosas, inmunes, hasta estructurales y desconocidas. En el mundo y en México, la causa más común es la infección por neurocisticercosis. Los casos nuevos registrados por año son 180 mil. La mayor prevalencia en niños menores de 10 años y personas mayores de 65. El tratamiento de la enfermedad puede ayudar hasta el 70% de quienes la padecen. El resto son fármacoresistentes. Por una parte, el paciente, todas sus características de género, edad, ocupación, incluso otras enfermedades y demás. Ver si está disponible en nuestro medio ese medicamento. Ahora con la pandemia nos hemos enfrentado a muchas dificultades de abastecimiento y distribución de estos medicamentos. Tomar en cuenta todo lo que sea posible. La formulación, la dosis, los efectos adversos inmediatos, los efectos adversos tardíos. Las afectaciones para los pacientes van más allá de la propia enfermedad. Existen los perjuicios sociales, como pensar que está relacionada con la brujería, con una conducta peligrosa o la relacionan con otra discapacidad mental. Y para ese 30% de personas que no pueden mejorar su calidad de vida a través de medicamentos, sí existe otra alternativa que ya llegó al país. La estereo electroencefalografía aplicada por los neurocirujanos Enrique Defont y Javier Terrazo es una realidad de la que hablaremos este miércoles. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Bueno, mañana le presentaré a usted la segunda parte de ese extraordinario avance médico, el médico de mexicanos, de mexicanos.